¿Qué tal? Bien ¿Vamos a casar? Estudios que son... No, que nepe, que nepe No, yo te conozco ¿Hace un huevo? ¿Hace un huevo? ¿Me filmó? Esa línea está me la rica ¿Vas? Me la compras tirando ¡Eh! 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 Adolfo Pérez Esquivel visitando Tigre Pero visitando un Tigre diferente Un Tigre que muchas veces se oculta Que es un contraste fuerte con ese Tigre Que a veces uno está acostumbrado a ver Desde lo turístico, desde los barrios cerrados ¿Cuál es su impresión al llegar acá? Y son distintos mundos Parecen como compartimentos estancos Se muestra lo que es para el turismo Lo que les puede dar reto político Pero no la realidad de lo que vive la gente La pobreza, esta violencia que es social y estructural Y bueno, pero también uno trata de descubrir en todo esto Los signos de esperanza Hay gente que trabaja, colabora, camina junto a los pobres Y poco a poco van construyendo Además se está presentando una obra suya Que tiene justamente un anclaje con todo lo que tiene que ver con la historia de Latinoamérica Bueno, yo fundamentalmente soy un hombre latinoamericano Y con Amanda hace muchos años Por una organización de la conferencia espiscopal alemana Miserio-Radvenia Nos pidieron realizar el Via Crucis latinoamericano Y muchas veces cuando se habla de Jesús Se habla de una época Más de dos mil años Pero la realidad está hoy Y está aquí entre nosotros Y entonces es reflejar qué es lo que pasa Mucho de lo que reflejamos ahí en el Via Crucis Gente que uno vivió, acompañó como la lucha de los indígenas, campesinos Este mártir de América, Monseñor Romero Angelelli ¿No? Todos esos gente, las religiosas, misioneras francesas Alí Du Monde, Alí Du Quet Entonces Yo hice la pintura Asociados a una época fuerte de la Argentina Pero en todo el continente Y Amanda hizo la música Es compositora Bueno, esto lo presentamos en Alemania En Suiza, en Francia En muchos lugares ¿No? Y ese Via Crucis Hoy se puede ver en Japón En la India En varios países asiáticos En toda América Latina Y bueno, es un tratar de compartir eso Que no es solo el dolor, el sufrimiento Sino también la esperanza Via Crucis en la Argentina Lo vemos en la pobreza En la marginalidad En la violencia que hay ¿No? Pero también vemos que la gente se reúne Genera espacios de construcción social Es un pueblo puesto de pie Se ha decidido ser protagonista Y no quedarse como espectadores Únicamente ¿No? Son Creo que el pueblo aprendió a participar Y tratar de encontrar otros caminos Y bueno, si hay muchos problemas Pero Creo que el problema central Es no quedarnos en la angustia existencial Sino que tenemos que trabajar Ser solidarios No desarrollar una cultura de la solidaridad Y también vemos que hay una situación muy difícil A veces uno se pregunta ¿Por qué tanta violencia? Y tiene que ver mucho Los medios de comunicación Hoy vemos que Se hacen muchos countries Y se margina A aquellos que no tienen ¿No? Cuando Esto está violando El derecho del pueblo ¿No? El caso también De los pueblos indígenas Del campesinado Creo que Hay que revisar Las democracias que vivimos De un Nobel de la Paz Pensando en otro Nobel de la Paz ¿Qué impresión le da En estos días Las declaraciones de Barack Obama Y las acciones de Estados Unidos Frente al conflicto de Medio Oriente? No sé si ustedes Leyeron la carta Que le mando a Barack Obama ¿No? Yo no la leí Perdón No la hice Bueno, léanla Y ahí le digo Mira, me sorprendió Que te hayan dado El premio Nobel de la Paz Pero ahora que lo tenés Sé coherente ¿No? Cerrá la cárcel de Abu Ghraib Dejá las torturas La cárcel de Guantánamo ¿No? Guantánamo Terminá con la guerra en Irak Yo estuve en Irak 12 días Así que la muerte la conozco Cara a cara Y bueno Le digo Tratá de construir la paz Pero ellos mismos Generaron la guerra ahí Y actualmente Se encuentran Que no saben Cómo salir de esa guerra Y Acabo de llegar de México Y una declaración Que dieron la vuelta al mundo Que hice Dije Barack Obama No es un hombre libre Es un esclavo Del sistema Industrial militar No es un hombre Que puede decidir Cambiar esto Como casi todos Los presidentes De Estados Unidos Como todos Los presidentes De Estados Unidos Barack Obama Es un hombre Que está Atado Por ahí Personalmente Puede ser un hombre Con ideas Por lo menos Eso creo Que quiere otra cosa Pero Los esclavos No decidan A los esclavos Se les impone Y Barack Obama Y Barack Obama Es un esclavo Del sistema ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Está bien? Ah, qué bueno. Tocan el repique, bombo, redoblante, zurdo. Ah, el repique igual que no. Acá está el cenicero, está mucho. Uy, mirá. Acá estamos. Ah, mirá. Está medio guardado, viste. Miren, ahí va. Mirá. Eso. Hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Hay muchas. Podría señalar una que en este momento nos está tocando muy de cerca y que le llaman fondos buitres, en la deuda esterna. Nosotros, eso hace más de 30 años, estamos diciendo a todos los gobiernos que hagan una auditoría sobre la deuda legítima y la deuda ilegítima. Hoy estamos pagando todo. Estamos pagando lo ilegítimo y lo legítimo. Y esto, ¿qué resta? Resta recursos para la vida del pueblo. Por eso va aumentando la violencia. ¿Por qué tenemos una inflación galopante? ¿Qué pasa? En nuestro país. En nuestro país. Nosotros tenemos un país riquísimo. Yo viajo por todo el mundo. Acabo de llegar hace dos días de México. Es incomprensible por qué en Argentina se nos mueran los niños de hambre y enfermedades evitables. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Entonces, hay que revisar las políticas públicas y hay que generar otros espacios. Ahí está la seguridad del pueblo. No en la represión. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer una síntesis muy rápida. Esto de los fondos buitres, el juez de Griesa en Estados Unidos. ¿Quién nos ató a la justicia norteamericana? Fue Martín Adeos. Ningún gobierno que vino al país, que tuvo el país, anuló esa ley de someternos a tribunales extranjeros. Sin embargo, ahora, la presidenta Cristina, en el caso de Chevron, una empresa que fue cantenada a pagar 9 mil millones de dólares en Ecuador, viene aquí, le demandan el embargo y hacen negocio con Chevron. ¿Cuál es el negocio? Por ejemplo, a nosotros nos someten nuevamente a tribunales de Estados Unidos y Francia. ¿Qué significa esto? Después hacen negocio con China. ¿Cuáles son los tribunales que nos van a juzgar? Lo de Gran Bretaña. Ahora, ¿de qué soberanía estamos hablando? ¿No? Lo pongo esto con ejemplo y ustedes esto lo pueden comprobar. Pueden ver lo que son los tratados. Pero vienen aquí a Vaca Muerta, Nauquén, para la explotación del fraque. Todos esos recursos se van a ir del país. Entonces uno dice, bueno, el saqueo de la época de los conquistadores y los conquistadores de ahora, que son grandes empresas transnacionales. ¿Cómo se puede trabajar, parece que ver estos temas donde vemos déficit habitacional muy marcado, desigualdades sociales muy pronunciadas? Si no hay política pública en la organización del pueblo. Es decir, los pueblos tienen que ponerse de pie, ser protagonistas y constructores de su propia vida y su propia historia. Es la única forma. Porque hoy nos estamos dando cuenta que los gobiernos están condicionados. Los discursos son muy lindos, son muy democráticos, pero después las prácticas no. Es decir, hay una incoherencia total y absoluta en esto. Entonces hay que repensar. Tampoco veo en las diligencias políticas que planteen todos estos problemas con claridad. ¿Qué tipo de desarrollo queremos y para qué en el país? A propósito de Tigre, justamente esta es una constante, la diferencia del desarrollo y la manera de pensar y el discurso que hay hacia afuera con lo que es la realidad de Tigre. Sí, absolutamente. Por eso nosotros hoy estamos honrados de que Adolfo Pérez Esquivel nos acompañe, que podamos mostrarle a él y a través de él seguramente a miles de bonaerenses, de argentinos, lo que sucede en Tigre. Hay múltiples factores que tienen que hacerse confluir, pero hay dos que son imprescindibles, las políticas públicas y la organización popular. Y en ese sentido, que en Tigre tomo las palabras de Adolfo, la mayor inversión en seguridad tiene que ser en inclusión juvenil. Además de patrulleros y además de camaritas, nosotros estamos impulsando una escuela municipal de artes y oficios. Queremos que Tigre tenga una escuela municipal de artes y oficios porque con el presupuesto que tenemos tranquilamente podíamos resolverlo. Un área de prevención en adicciones. No tenemos un área que trabaje la cuestión de prevención en adicciones. Un área, una Secretaría de la Juventud, que veamos al sujeto joven como un sujeto vulnerable y con el que hay que desarrollar políticas públicas. Una propuesta de primer empleo para los jóvenes de Tigre, que podamos trabajarla con las industrias, con los comercios, con las fábricas, para darle la oportunidad a los jóvenes nuestros que recién arrancan, que puedan entrar a laburar y que nosotros beneficiemos con una cuestión de rebaja impositiva a las fábricas que se comprometan con el tigrense. De alguna manera, eso es lo que buscamos, esa es nuestra pelea. Que Tigre, además de ser disfrutado por el turista, sea disfrutado por el tigrense. Que no podamos vivir con dignidad en el lugar en el que elegimos vivir. Y también, haciéndonos cargo de lo que falta desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Provincial. Tenemos un montón de falencias y hay que ponerle el pecho a esas falencias. Y la mejor manera de ponerle el pecho es seguir teniendo iniciativas para gobernar de cara hacia el pueblo. Ahora, acá hay políticas que son nacionales, políticas que son provinciales y políticas que pueden ser municipales. ¿En algún momento se podrán hacer confluir para que todo eso sea beneficio para la gente? La gran clave es hacer confluir. Justamente, que los tres niveles del Estado, el municipal, el provincial y el nacional trabajen en conjunto en función de generar mejor calidad de vida al vecino que no importa si votó a uno o a otro. En Cloaca necesitamos todos, en buena salud necesitamos todos. De hecho, hoy nos contaban esta cuestión lamentable de que no hayamos podido nombrar Ciudadano Ilustre Adolfo que nos visita. Bueno, aparentemente el Intendente recapacitó y creo que dentro de poco lo va a hacer. Y tiene que ver con eso, quizá. Con ponerse a pensar que, más allá de las cuestiones partidarias, hay cuestiones que nos exceden o nos trascienden y es ahí donde todos tenemos que trabajar en conjunto.